No fue en la sede del Consejo Constitucional en donde el oficialismo manifestó su molestia. Lo hizo enfrente, a solo metros de este lugar, en la mismísima Corte Suprema. 37 páginas tiene el documento con el que presentaron sus reparos, exigiendo por primera vez que el máximo tribunal interprete el reglamento. Para el oficialismo no hay dudas que existen irregularidades luego de que la oposición presentara cuatro nuevos capítulos al anteproyecto creado por la Comisión Experta. No solo son una irregularidad reglamentaria, sino que además rompen la esencia de los consensos alcanzados por el Comité Asesor que ha entregado a este Consejo Constitucional el texto del anteproyecto. Uno de los capítulos de la discordia es el de Defensa Nacional, exclusivo para las Fuerzas Armadas, presentado por la oposición en su conjunto, quizás el que más molestó al oficialismo. Chile Vamos sumó uno de seguridad pública, mientras Serrene y Evópolis presentaron el que establece la Defensoría de las Víctimas. Todos capítulos fundamentales para el sector porque abordan una de sus prioridades. Este requerimiento ante la Corte Suprema demuestra la escasa, por no decir nula, sintonía del oficialismo con uno de los dolores dominantes de la ciudadanía hoy, que es la seguridad. Aquí hay una falacia comunicacional de la derecha. El haber presentado este recurso no pone en cuestión en absoluto nuestro compromiso total con los temas relativos a la seguridad. La oposición en la mira del oficialismo y más republicanos por otra discusión. Cómo y en dónde se debe abordar el aborto ha sido tema y fue el presidente del partido, Arturo Esquella, quien aseguró que la discusión debe estar en la ley y no en el debate constitucional. Agregó una entrevista con Canal 13 generando polémica que en caso de tener mayoría en el Congreso buscaría derogar el aborto en tres causales. No es el proceso constitucional el llamado a definir la legislación penal de nuestro país. Creo que lo que estamos haciendo va en la línea correcta en el sentido de proteger la vida de todas las personas, incluida la del que está por nacer. Es una gran preocupación que eso habilite en otro momento la posibilidad de retroceder en estas tres causales. Estamos por defender la vida del que está por nacer y la maternidad, pero hay caminos y mecanismos para dejar claramente establecido que la ley de aborto en tres causales sigue vigente. Bueno, obviamente es preocupante y esto es una posición de gobierno. Vamos a defender siempre este derecho ganado de las mujeres a elegir. Debates que aún deben desarrollarse en el Pleno del Consejo. Mientras este martes el oficialismo espera respuestas. Jornada en la que se conocerá si la Corte Suprema declara admisible o no la reclamación que tensiona al Consejo.